Vamos a la gallola deportiva que hoy está muy alebrestada, sobre todo por el tema del equipo Veracruz, qué va a pasar mañana si Veracruz no salta a la cancha a disputar el partido pendiente con los Tigres que ya están en el bello puerto de Veracruz, llevando a cabo su concentración y esperando a ver qué pasa, si va o no va a haber partido mañana. Alfredo, ¿cuáles son las noticias que tú podrías compartir con la audiencia? Buenas noches. Pepe, buenas noches, independientemente de lo que tú ya has venido comentando, en la Plante Dorado definitivamente no se juega, hay béisbol también por allá, tampoco, pero de esto, Pepe, creo que Tigres ha sido una decisión inteligente por parte de la gente de Tigres, en el sentido de viajar, es decir, cuando se van, que si no van, que si están, desde el avión mandaron una foto, ya están en el puerto, ellos están listos, ellos se van a presentar, ya lo que haga Veracruz es otra cosa. Por el lado de Fidel Curi, por eso te decía yo ayer, vamos a empezar a hablar de los cínicos, ¿no? ¿Te acuerdas que te hablaba yo de este jugador, Gabriel Peñalba, te acuerdas que te decía de este argentino cínico, que borró su tuit cuando había dicho, imagínate, argentino, y dijo, yo como no cobro, me arreglé con Fidel Curi, y por lo tanto, no tengo por qué ir a poner ninguna demanda, borró eso, y hoy lo pusieron en una foto de Montonshot, y él dice, hoy por ti, mañana por mí, pues más le valía, porque lo que él había hecho era una traición al grupo. Aún así, persisten las dudas, Pepe, porque hay jugadores que tienen contrato, hay jugadores que están a la palabra, imagínate a la palabra, es decir, yo te voy a pagar, y estos jugadores que están a la palabra están en el limbo, ahora, él les puso una pistola para firmar a la palabra o no firmar. Entonces, ese grupo podría no jugar, nada más que esto ya tiene grietas, Pepe, porque el equipo de Veracruz podría poner a jugar a su sub-20. Pero eso se habría faltado del respeto a la historia del Veracruz y al público, y además sería exponer a unos jóvenes que todavía no están en capacidad de enfrentarse, pues con los de la primera división, con todo el colbillo y experiencia, y más hablando de Tigres. Pero, pues sí, Tigres va a meterle siete, antes de meter el primero ya va a haber metido el séptimo, pero el punto aquí, Pepe, es que de acuerdo al reglamento, no hay ninguna actitud que justifique, ni ninguna razón de peso, no hay, no sé, un norte en Veracruz o algo así, que hay que impida el partido. Incluso, los árbitros también ya viajaron a Veracruz, es decir, todo apunta a que va a haber partido de fútbol, los derechos de televisión, todo lo que implica un partido de fútbol. Los jugadores de distintos equipos se solidarizan, pero esto es como una llamada a misa, Pepe, lo de las campanadas, ¿no? El que va, el que quiere vaya, el que no quiere no va, me solidarizo, estamos con ellos, pero Pepe, cuando menos que sea una vaquita, ¿no? Pero eso, eso dijeron jugadores de Chivas, no sé si todos, pero trascendió que los de Chivas dijeron, no, pues, en solidaridad tampoco vamos a jugar, ¿cómo está eso? No, a eso los despiden, Pepe, porque no hay una justificación para que salen, porque no tenemos un gremio o un sindicato como lo tiene España, o como lo tienen las ligas mayores del béisbol o de la NFL, que cuando se justifica, se van a una huelga, o hacen un parón, ¿no? Pero, esto, pues, es por contentillo, y la liga, Pepe, pues, la liga sigue navegando como si voltearan para el otro lado, todo apunta a que sí va a haber partido, y si no hay partido, Pepe, es por cuestiones del Veracruz, y lo podrían desafiliar, ese sería uno de los castigos, y Fidel Curi, Pepe, pues, como la canción de Promete, si promete, si nada, promete que la semana que entra pagaría, y a muchos no les ha pagado en seis meses, otros en tres meses, otro les pagó por adelantado, es decir, es un cínico este hombre, y fíjate dónde tiene al equipo de Veracruz. Y hay que recordar, Pepe, los orígenes. Este equipo era la piedad que se convirtió en Orizaba, y de Orizaba se lo llevaron a Veracruz, porque el otro Veracruz es el que sustituyó y se fue a Chapas, ese es el fútbol mexicano, estoy hablando de cinco años. Fidel Curi fue diputado por el PRI, y, bueno, pues, en el gobierno de Javier Duarte, pues, recibía muchos apoyos, todavía se le toleró, y seguramente le han cerrado la llave de las arcas, y, pues, dice que tiene dinero, pero no sabemos en dónde. Ahora, es su problema si tiene dinero o no, pero tiene un compromiso con sus jugadores. Todo apunta, Pepe, a que después de todos estos argumentos, y, sobre todo, con que la franquicia podría quedar desafiliada si no se presentan a jugar, pues, Veracruz jugaría todavía más parchado de lo que está. Pero Tigres se va a presentar y va a saltar al terreno de juego.